¿Qué pasa, troncos? Muchísimas gracias por estar un día más en este canal de crítica social y reivindicativo, llamado... Minutos de Gloria Al que os invito a todos que os suscribáis Sé que llego un pelín tarde, pero es que ha empezado el cole y tal, no tengo tiempo ni para rascarme Pero mirad este vídeo y opinad Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA Que se suicidó la semana pasada en la cárcel de Martutene Y quiero antes que nada decir algo obvio y es lamentar profundamente su muerte Lo lamento Habéis flipado, ¿verdad? Bueno, entiendo que también los suicidios de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, eso no pasa nada Y los fallecimientos también de niños por parte de ETA, tampoco pasa nada Chitón Pero no puedo opinar, yo simplemente te doy la información Me callo ¿Y sabéis por qué no puedo opinar? Porque no tengo libertad de expresión Entonces, por favor, déjamelo en comentarios, lo que piensas Por otro lado Importante también Y vais a ver por qué no opino ¿Os acordáis que me abrieron un expediente sancionador ahí de una falta muy grave Que luego la transformaron, quitaron el pliego de cargos que era una falta grave Se transformó en muy grave con un nuevo pliego de cargos y demás Donde añadieron cuatro vídeos? ¿Sabéis por qué pasó eso? Por esto, mirad Como bien sabéis, a raíz de una denuncia de María Montero, la periodista Se abrió una información reservada en octubre del 2019 Que terminó en un estudio sobre la incompatibilidad laboral de mi canal de YouTube Con la maquinaria de régimen disciplinario no se puede luchar Porque te da la vuelta a la tortilla Y ya está No pasa absolutamente nada ¿Qué quieres? ¿Incompatibilidad? Pues hablemos de incompatibilidad Quiero informaros a todos De que este va a ser el último vídeo En el que muestre documentación de régimen disciplinario y expedientes Puesto que se me ha hecho entender que da absolutamente igual todo esto Solamente causa perjuicio Solamente existe para callar, para controlar y para que no tengamos libertad de expresión Y esto que os traigo aquí es una de las pruebas ¿Qué tienes? ¿Todo económicamente bien y es correcto y demás? Bueno, pues no pasa nada Damos la vuelta a la tortilla Y ahora lo que pasa es que criticas una ley de violencia de género Y los que me seguís en el canal sabéis bien Que yo siempre he dicho que hay que tener respeto al ordenamiento jurídico y a la constitución Pero que hay leyes que pisotean artículos constitucionales Y es lo único que he dicho No he dicho en ningún momento que no se haga caso a esa ley de violencia de género He dicho que me duele que se le haga caso He dicho que crea una desigualdad Pero no he puesto en contra a la policía nacional para que no actúe sobre esa ley Pero llega un momento en el que cuando ves esto en los expedientes No te queda otra ya que tirar la toalla y decir Hasta aquí hemos llegado Mirad esto Administraciones públicas Dice La producción o creación literaria, artística, científica y técnica Así como las publicaciones derivadas de aquellas Siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo, prestación de servicios Es, lógicamente, una de las exceptuadas del régimen de incompatibilidades Y así pues, te contesta el instructor Para valorar si la actividad puede ser calificada como de producción o de creación artística Debe analizarse el contenido de los vídeos Teniendo en cuenta que dichos vídeos versan sobre temas de actualidad, política y informaciones No es posible calificar su actividad privada como de creación artística Es decir, que la Wikipedia sí que la miran para ver lo que significa youtuber Y ver si está dentro de la ley Pero cuando ya hablamos de la comunicación como elemento artístico Entonces aquí ya yo no miro Wikipedia No vaya a ser que encuentre algo que no me guste Curioso además que hayamos estudiado como los componentes fundamentales de la comunicación Que existe un emisor donde podemos leer Escultor que expresa, darle forma, pintor con los colores, escritor con las palabras O actor con sus gestos, palabras y movimientos También un mensaje que son sentimientos o pensamiento O experiencias del artista que es el propio emisor Y el receptor que es la persona que recibe el mensaje Pero es sorpresivo que ellos esto no lo valoren como artístico Por lo tanto, me meten 5 meses de empleo y sueldo por criticar una ley de violencia de género Que en ningún momento digo que se desobedezca Y en ningún momento estoy diciendo que no se tenga respeto a la constitución y a la ley vigente Donde se incluye esa ley Vale, yo nunca he dicho que no se le haga caso, al revés Estoy diciendo que desgraciadamente hay que obedecerla Pero, pero Me meten 5 meses de empleo y sueldo únicamente por decir que va en contra del artículo 14 ¿Y os creéis que voy a criticar a Pedro Sánchez con lo que ha dicho ahí de lo de ETA? Ha subido Soy policía nacional No tengo libertad de expresión Pero tú sí Déjamelo en comentarios Y nada más tronquitos Nos vemos esta noche junto a David Santos y Joan Planas Y un nuevo invitado Me parece que es Arturo Villa Donde vamos a dar caña otra vez a los tibios Mira lo que me he comprado para dar caña a los tibios Una tibia Nos vemos esta noche Así que ya sabéis Como siempre me despido Cuando la ley pisotea la ética y la moral Las cosas Hay que cambiarlas Y muchísimas gracias a todos mis super patreons 10 meses en total Veamos la parte positiva Joder No me expulsan de la policía nacional ¿Eh? ¿Público? ¿Te has enterado? Público Que no me expulsan Que sigo siendo malero Nos vemos esta noche tronquitos Y pasaros por el otro canal Que estoy reactivándolo Y vamos a empezar a hacer ahora una movida Que se llama Friki Retro Tómbola Vamos a ir mediante los super chats A sortear Una serie de aparatacos Que os van a encantar Como este Pesa un quintal Pero vais a flipar Bueno y también otros que pesan menos Como este Y Arcade Stick Con la Raspberry Pi Metido ahí Que van a ser miles de juegos Ahí para que lo conectéis a la tele Y vuestro Vuelve el retro y el friki A tope tronquitos Tal vez ¡Gracias! 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 Gracias.